¿Qué onda amigo? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video En esta ocasión pues vamos a ver Cómo podemos cambiar o reemplazar Lo que es el encendedor De nuestro auto Ya que pues en varios comentarios he visto que me piden Ese video de cómo cambiar lo que es Pues bueno, en esta ocasión te voy a mostrar Cómo lo vamos a cambiar Si es la primera vez que ves algún de mis videos Pues suscríbete y activa la campana De notificaciones para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video Pues bueno, sin más que decir, vamos a darle Bueno, para poder cambiar lo que es nuestro encendedor Si, obviamente pues tenemos que bajar Lo que es esta tapita, tenemos que quitarlo de su lugar Acuérdate que son cuatro tornillos Si, ya hice un video de cómo quitarlo Pero de todos modos Te voy a mostrar cómo se quita Si, son dos tornillos a la parte de arriba Y dos a la parte de abajo Que son de cruz De una vez aclarando Mi encendedor si sirve Si, este video El motivo es para enseñar o mostrarte Cómo lo puedes reemplazar En el caso de que el tuyo ya no funcione Y lo quieras reparar Es mejor cambiarlo por uno nuevo A que quieras reparar lo que es el anterior Pero bueno, te voy a mostrar Que el mío si sirve Voy a conectar esto Y voy a poner lo que es el auto en Ohm Ahí como notas Si ver perfectamente bien Si Ahí está mi encendedor Normal Voy a apagarlo Y pues como notas Si Sirve normal Pues bueno Como te digo Para poderlo quitar Hay que quitar los dos tornillos Previamente Los cuatro Son dos de arriba Dos de abajo Quitamos la caja Desconectamos lo que es El cable de Alimentación Lo que es del encendedor Igual el foquito Que es de la medida T5 Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Pues bueno Una vez que hayamos quitado Los cuatro tornillos Que los sostienen Si como notas Ahí la tapita se cae Y de una vez Aprovechamos A darle limpieza En esta zona Si Pues tiene algo de tierra Tiene algo de polvo Si Ahora vamos a desconectar Lo que es el arnés Que es este cable Que se ve acá Si Para poder quitar Lo que es la tapita normal Solamente está metido a presión Lo vamos jalando Igual retiramos Lo que es el foquito De la medida T5 Y ahí como notas Pues ahí tenemos Lo que es nuestra caja Del encendedor Lo que es la cigarrera Pues bueno amigo Para poder quitar Lo que es el encendedor Como te digo De lo que es De la agencia del carro Si trae Lo que son Dos patitas Lo que es La parte blanca Que es de la iluminación Esta Esa que se ve Ahí Ahí al fondo Esa patita Hay que empujarlo Con algo Con algo muy delgado Y obviamente Pues que sea resistente Para poderlo empujar Para así Poder quitar Lo que es el encendedor Original Si son dos Uno lo trae De ese otro lado Y el otro Lo trae exactamente A Abajito Más o menos De este lado Donde se ve Lo que es esta zona Donde va el foco De la medida T5 Si Para eso pues digo Hay que Apoyarnos De algo Para poder hacerle Palanca Quitar esos dos Pequeños seguros Y Por lo que es La parte de adelante Poder jalar Lo que es el encendedor Para poderlo retirar Pues bueno Yo voy a tratar De sacar Lo que son Esos Pequeños seguros Y ahorita te muestro Pues ya cuando voy Quitando lo que es El encendedor Por la parte delantera Pues bueno amigo Este de La razón Más lógica Que yo le encontré Para poder quitar Lo que es el encendedor Original Es rompiendo O deshaciéndolo De esta parte Donde va Lo que es el foquito Si porque Como notas Aquí ya salió Ya este Más o menos salió No salió Por completo Verdad Si pero Si por lo que es En esta parte Nos impide Sacarlo O sea que Cuando tu lo jalas Si ahí Nos impide Lo que es Que se saque Si se queda Ya exactamente Ahí a todo lado Como notas Si la opción Más viable Que yo le vi Es obviamente Rompiendo Esta zona Para que lo que es El encendedor Original de agencia Pues se salga Y podemos Meter lo que es Un encendedor De otra marca O genérico No se Ya que la mayoría De los encendedores O todos los encendedores Traen lo que son Esta protección Plástica En este caso Es blanco Para iluminación Hay algunos Que son de colores Negros Completos Pero caben Perfectamente bien En mi caso Yo no voy a romper Lo que es esta zona Porque como te dije En el principio Del video En mi encendedor Aún funciona Aún sirve A lo mejor Más adelante El día que me deje De funcionar La opción Más viable Que voy a hacer Es eso Deshacerme De esta zona Romperla Para poderlo quitar Lo que es El encendedor Original Y meter Lo que es Otro encendedor Nuevo Pero como te digo En este caso Yo no lo voy a hacer Como te dije Pues el mío Si sirve todavía Este es con la finalidad De mostrarte Pues más o menos Como quitarlo Ya que pues Trate de quitarlo De este lado Ves esos pequeños Seguritos blancos Ahí que se ve en medio Trate de quitarlo De este lado Son dos De este lado Otra vez Ahí se ve Trate de empujarlos Por más que se pudo Lo más que pude Pero no No me dejó Se saca Lo que es La zona Del metal La blanca Así es Que la opción Más viable Que yo le veo Como te dije Es esa Romper este Plástico Blanco Ya que si tú Sabes Cómo sacarlo Realmente Sería bueno Que lo compartieras En la caja De comentarios Si alguien Ya lo ha logrado Sacar Sin romper Lo que es Este plastiquito Blanco Donde va La iluminación Ya que Como te dije Pues no No encuentro Otra forma Más De poderlo Retirar Ya que Cuando lo jalas Pues ahí Pega Si No permite Que se vaya Más hacia allá Si Exactamente Pues acá Es la única Sola Que queda Si Estas patitas Los logré De sacar Lo que son Sus pequeños Seguritos Que los traes Como te dije Son dos Si Esa es una Y el otro Pues está De este otro lado No se ve Más o menos Por acá Ahí está Ahí se ve El otro Pero bueno Te digo Así es Así es la forma Que yo Pienso Cómo poder Retirar Lo que es El encendedor Original Si Sin tratar De Ah si Yo pensaba Tratar de quitarlo Pues sin dañar Lo que es realmente El original Sacarlo Normal Pero realmente Pues no pude De hecho No lo voy a hacer Como te dije Pues realmente Mi encendedor Sirve Funciona No tengo necesidad De sacarlo Así que lo voy a regresar A su área Normal Nada más Es cuestión De desempujarlo Hasta que Haga presión De nuevo Si Enbuena sus Seguritos Ahí está Ya enbueno Perfectamente bien Ahí como notas Quedó normal De este lado Igual Y aprovechando Pues voy a tratar De deslimpiar Lo que es El polvito Que se le ve Allá al fondo Ya que es un Es un área De difícil acceso Pero lo voy a intentar Limpiar ahorita Y voy a volver A regresar Lo que es La encendedora A su lugar Pues bueno Voy a limpiarlo Y regreso Lo que es El encendedor A su lugar Pues bueno Como notas Ya le di Su limpieza Ahora pues Vamos a conectar Lo que es Vamos a regresar Lo que es El foquito De la medida T5 A su respectivo Lugar Que es esta Acuérdate Que esta partita Que es la tierra Debe de embonar Exactamente Con lo que es El encendedor Para que haga Contacto Vamos a regresarlo Y a ver Ahí esta Conectamos Su respectivo Arnés Si en esta zona Como notas No te vas a perder Para nada Ya que tiene Su forma De conectarlo Normal Pues bueno Que es el encendedor De nuestro auto Espero que la información Que te proporcione Pues te haya servido Te haya gustado Si es así Pues déjame tu like Comenta que tal Te ha parecido Compártelo en tus redes sociales Con algún amigo Con algún familiar Si aún no me sigues En mis redes sociales Aquí van a estar apareciendo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Pues suscríbete Y activa la campana De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Y nos vemos Hasta la próxima Chau